¡Aplausos! ¡Ay! Hay un momento en el que ella se está bañando, Chiqui se está bañando y entro yo Cuando ella está desnuda, se supone en la escena Nunca estuvo desnuda la niña, siempre estuvo con protecciones Y siempre estuvo con espuma hasta arriba Entonces, entro, la veo, me hinco hacia ella Y la manejaron maravillosa Después de haber dejado estas escenas, de haber dejado este personaje ¿Cómo sentías a Tony? Te digo, no tiene nada que ver mi personaje conmigo Pero lo que sí, cuando iba manejando, saliendo del set ¿Lloraste? Uy, yo soy el más chilletas de la vida El más, no lloro en frente de la gente Pero cuando estoy solo, soy bien chilletas Lo que diga la sociedad, de que el hombre no llora De que, no, que, vámonos, yo soy bien chillón Y creo que hasta sientes como un alivio y un descanso en tu alma Y pensar lo que vivió Porque son personajes reales Porque son personas que vivieron eso Te castigo Y a partir de entonces, también dije Bueno, esta mujer se la va a pasar desnuda a la mitad de la serie Más me vale que me sienta cómoda con mi cuerpo Para poder actuar, ¿no? Y entonces bajó 10 kilos